Pan con gozo frito, de hecho Pan con soledad, pan con agua Come algo rico, compadre Pan con agua Este es el mismo plato, ustedes dos creo, igualito Los platos que estamos comiendo en legado digital Comiendo la comida peruana Primera vez que observamos Que la canchita Tiene habita, que le da un sabor diferente Ven, la canchita con habita, habita tostada Bueno, acaba de llegar mi rica trucha Pueden observar su quesito, su choclito Papita, papita con cáscara, que rico Su ensalada Brócoli, patita Bueno, como cualquier ensalada Que hermosa trucha Y allí los demás Ya están disfrutando su choclito Su pollo va al cilindro Habita Y no bache Desde Ancash No, desde Huaraz Ya llegó el chancho ¿Cómo se llama? Chicharrón de chancho Chicharrón de chancho Recuay Ya nos vamos a dirigir a Aija Estamos en el desvío Abajo está Recuay Ahorita estamos en el desvío que vamos a entrar Ahí ya nos queda 43 kilómetros Ahí ya la pierde Arranca Va a salir el mejor documental El alcalde me va a adorar Para hacer los videos Me tienes que pasar la música de IHAR Con la música Bacán A las alturas ahí en pleno camino Estaba viendo un relave Relave minero Acá En plena pista Acá vamos a ir al relave Acá estamos a la mitad de la pista De la carretera Estamos acá con el puente Palcu Ahí ya la pierde las vertientes En medio de la pista Acá estamos a la mitad del camino Trochas Acá estamos con el río El río Y vamos a rezar un poquito a la Virgencita de Lourdes Vamos acá Vamos acá un rato Estamos haciendo una parada Para que puedan conocer Una parte de las alturas de IHAR Ahí está el río Por acá podemos encontrar Las ricas truchas Uff De esta altura De donde viene el río Un santuario de la Virgencita A la mitad del camino Por todos los Los fallecidos Las almitas que se fueron Estamos un poco más allá Acá estamos con el río Más allá el río Y este río continúa arriba El río ahí En medio de la nada Acá Tierra Negra Nos estamos moviendo Al río Santiago Este es el famoso río Santiago Que hemos estado paseando El Santiago Es el río del apóstol De IHA El patrón El patrono de la De la ciudad de IHA Del pueblo Patrón también de Moyojache En Puno Y así de varios sitios Claro El Santiago apóstol Se destaca por haber Devotado al diablo Con su Con su caballo Y con su espada A los pies tiene a la maldad Ese es el Santiago apóstol Este es el puente Acá se queda el río Santiago Capitanía 20 toneladas Ahí es la perla De las vertientes Nos estamos dirigiendo Acá Estos cerros Hermosos Arriba Mira Para hacer alpinismo Ya está Ahí está Por arriba Ya Avanzo Lo voy a manejar ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lo voy a manejar Al pueblo Al pueblo de IHA Más conocida Como la perla De las vertientes Tierra Tierra bendita Tierra digna De la patria Tierra de grandes sabios Como gran Antunes de Mayolo Antunes de Mayolo De la puya Gaimón Nos acercamos a su fiesta Tierra Voy a separar nomás Hay unos Despacio nomás Tu camina Despacio Los burritos Hay los burritos Estamos entrando a la ciudad Aquí está el colegio Aquí está el colegio ¿Cómo se llama el colegio? 1700 El colegio 1700 Emblemático colegio Años De historia Colegio Colegio Educación Primaria Y secundaria ¿Sí? ¿Sí, no? Ya No, primaria No Ya Aquí estamos entrando Al barrio de Buenos Aires ¿Sí, no? ¿Sí, no? ¿Sí, no? No, pimientate Se vincería a la ismita Una vuelta ahí Ahí está el tour, dando una vuelta Igual La alamera me ha dejado 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 Una pequeña parada ¿Qué hay? Para mañana Yo lo voy a hacer Voy a contar con La alamera me ha dejado Vamos viendo nomás Buenas tardes Prima, Prima Un toque Su primito Se llama el primito Toto ¿Cómo estás, primito? Bien, bien, ¿todo bien? ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, bien ¿Algo tienes para comprarte? ¿Algo tienes? Nada ¿Papa no hay? ¿Papa quieres? Sí ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Qué papas? ¿Qué papas? ¿Qué papas? Sí, media roma ¿Qué papas? ¿Qué papas? ¿Cuándo vengo? ¿A qué hora vengo? ¿Ahorita? ¿Ahorita? Mañana Mañana ¿Qué papas? ¿El leche no puede tener mañana? No, no, ya no tiene A su madre ¿Ya tampoco? ¿Papa? Entonces, ya pues, un arroba, ya Guayru, otra arroba más Ya, ya, pa, usted Le falta el círculo, está bien, está bien Ya, 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 ya Mañana ven Mañana Jeje El chico se parece alemanderio de los indios Ya llegaste ¿Qué dices? No sé, ya mañana No sé Sí ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? A ver, a ver, a ver ¿Qué vamos a subir? Ah, ahora vamos a subir Bueno, mejor Usted ve hablando, yo, yo, ¿dónde estamos yendo? No, pero no es bien Ah, esta es la panza, de allá de ahí Ah, esta es la panza, de allá de ahí Ah, esta es la panza, de allá de ahí Ah, esta es la panza, de allá de ahí ¿No es? Sí, chato, el viejito está acelerado Sí, parece Está acelerado Usted está, pero está en la autopista ¿Cómo? Ja 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 ya no se lo dice Ya me hizo mi malo brother Ya lo pondgeon. Ya lo pondre ya. Puedo en mi carro. Y es mi carro el tío. No, es mi carro el tío En todo el trayecto... ...ahí no vas Ah está. A donde se va? Puedes dar la vuelta ya. Chavo, no conoces las pistas, yo. Es la primera vez que padeceras que estuviera acá. Es que hay muchos pesos compadre. Este borro... 80 k. 90 k. pesos. Menos mal que no cedió. Vaya, este pasa vuelta, allá, vuelta. Mejor que se cuadraba acá bajito y íbamos caminando a esa subida. Yo no me hiciera que sea. ¿Tú miras? Claro. Es fácil, ahí nomás está la tiendita, bajito está la tienda. Bueno, ya será. Bueno, bueno. Estamos en la tienda, esa es la panadería. Porque ahí hay un pan y no son como nunca, nunca manco. Es un pan y no son como nunca. ¿Es un pan? ¿Es un pan? Son diferentes tipos de panes. Nunca había visto tanta variedad de panes. Yo siempre iba a hacer bizcochos. ¿Cuáles son los propios de la tienda? Mira, empanadas, esto. Hasta las gosquitas, las famosas gosquitas, blancas. ¿Y esas empanadas? 5 gosquitas acá. 5 gosquitas acá. 5 gosquitas, 5 gosquitas. Esto es el pan chichi. ¿De maíz y de trigo? ¿De maíz y de trigo? 5 gosquitas. 5 gosquitas de cada uno. ¿5 gosquitas de cada uno? ¿No tengo? Solo de kilo. ¿De cuándo salió esto? ¿No? ¿No se llama el señor? ¿Ayer? No, sí, después sí. ¿Por qué se llama chichi? El chichi, amigo, te parece tú. El chichi. ¿De maíz y de trigo me dijo el pan? ¿De maíz? De maíz. ¿De trigo también? Este es el pan chichi. ¿Y este pan de abajo qué se llama? Este es de maíz. ¿Pan de maíz? Este es de semita. Este es de semita. Este es de semita. ¿Esto también de qué? De semita. ¿Qué es semita? Ah, trigo. Y el de acá es el bizcocho. Ah, bizcocho. ¿Y cuánto es ese? Y estas son las gosquitas de la hija propio. Mira, aquí hay canchitas. Nunca había visto canchitas. Dentro de, o sea, como las habas. Yo vi habitas, pero no canchitas. Ah, es de otra ballena. Sí, otra ballena de canchitas. ¿Cuánto es eso? Los panes. Dos soles, cuatro soles, seis soles. O tres soles. ¿Y la palta es de recuay? De Pueblo Bajo. De Pueblo Bajo. ¿Dónde es de Pueblo Bajo? ¿Cuánto tenemos, no? ¿Plátano, creo que dirías plátano, no? No sé, yo sé. ¿O plátano? Después te va a aplastar todo ahí y me come. No, pero para mañana, a ver. Esta es la tienda. ¿Papa? ¿Papa? ¿Papa sí hay? ¿Polquiva, no? Sí, blanca. Blanca no la tengo ahorita. Y de Huaraz tengo Peruanita y Guaidó. Peruanita y Guaidó de Huaraz, ¿sabes? No sabía. Las papas. ¿Leche? ¿Leche de tarro? ¿Leche de tarro tiene? Sí, grande, chico. ¿No tiene que ser una torta, no? No, todo eso es una torta, ¿no? No tiene mucha de tarro y de sal. Tenemos dos mil tipos de papas y la de Anca, de Huayro. ¿El azul? Sí. ¿Uno? ¿Y la dos es esta? Es de niños. Para niños. ¿Vos, dos? ¿Vos, tres? Bien. Nosotros somos niños, para niños. Es más rico el de niños, yo me compro el de niños, porque es dulcecito. Pero igualito. La nutrición es lo mismo. Ah, lo que tengo es la fresca, nada más tengo, la caja. Pero es la normal, no es sin la torta. ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Dónde están? ¿Está bien, no? ¿No tiene leche fresca, no? ¿Se va a estar? No, no hay. ¿Se va a estar? Sí, venden. La señora de acá, de Don Paqui, Paqui Uribe. La señora Lidia, Lidia, la que vende carne, el señor carnesero. Pero está de acá abajo, todavía, la segunda corredonia, este, corposa, su casa se conocerá. Sí, sí, sí. De Chapo.